¡Estoy cansado, jefe! Sigo intentando quemar mi computador, el Hewlett Packard Pro Book. Logré que corriera Overwatch 2 en la plataforma de Steam. Estoy con Ubuntu Linux, Ubuntu 24.04. Pero desafortunadamente, cuando corre el programa, ahora sí, mis procesadores o el procesador llega al 99 y 100%. 100% de uso de la CPU y la temperatura llega a 85 grados. Así que definitivamente no es posible jugar Overwatch. No es posible jugar Overwatch. Creería que lo dejaría para otra oportunidad. De cualquier forma, ya quedó instalado funcional, funcionando con Steam, Proton Experimental y XORG. Queda funcionando Overwatch 2. Pero creo que los videojuegos no son para mí, y menos para mi pobre Hewlett Packard. Estoy cansado, jefe. Ha 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 ha.